Qué bonito sería decirle que es sólo un cuento Que las cosas que pasan ahí fuera ocurren muy lejos Qué bonito sería engañarle matándole a besos Pero ahora mis brazos son sólo otros brazos con miedo Qué bonito sería decirle que es sólo un juego Evitarle la falta de luz que provoca el invierno Ayudarle a subir a la luna aunque sé que no debo Aquí abajo te espero sentado por si va mal tu vuelo Me inventaré que hasta los malos son buenos Que habrá verano en enero y la última lluvia es esta que moja tu piel Me inventaré para salvarte del miedo Estrellas para tu cielo y lo pinten de negro tu sueño al oscurecer Me inventaré Me inventaré Qué bonito sería contarle que aquí no hay misterio Que la vida va en broma y que no hay que tomársela en serio Qué bonito Qué bonito que fuera real aunque sólo sea un verso Me inventaré Y que no hiciera falta inventar este estúpido cuento Me inventaré Me inventaré Me inventaré Que hasta los malos son buenos Seguir a ti